...por el triunfo de la forma que jugamos y bueno, este es un paso importante para nosotros porque se le ganó a un gran rival y bueno, esperemos seguir así Sirve para estar a un punto de Boca y también para seguir sacándole distancia independiente que hoy perdió con Boca y al propio Solorenzo que ya le han sacado 5 puntos Y eso es lo que le presentamos a nosotros tenemos que seguir pensando en las metas que es sacar muchos puntos y bueno, después más adelante se dirá para qué estamos pero ahora tenemos que estar tranquilos y saber que tenemos que sumar que para nosotros nos sirve Y te pregunto por tu actuación en lo personal y también en lo colectivo porque hoy se vieron varios puntos positivos Sí, acá lo importante es con lo colectivo Yo creo que todos hicieron un gran partido por eso jugamos como lo hicimos intentamos todo el tiempo y bueno, por suerte